Esto es Cápsula Z con su presentador, ¡Frandon Z! Así que, ¡que corran las imágenes! Bueno, y esas fueron las imágenes, la escena que se censuró, una de tantas, y aquí le preguntamos a nuestro público qué opinan. ¿Era para que esta escena fuera eliminada o está bastante justificado? ¿O fue una exageración? Les pregunto a ustedes, respondan en los comentarios y los estaremos leyendo y discutiendo. Por otra parte, entrevistamos al actor Terry Crews, quien interpreta a la trailer en esta película, y esto fue lo que nos dijo respecto a la censura. Bueno, estoy seguro que Terry nos dirá después lo que piensa. En otras noticias, hoy en todos los cines ya está disponible la película Twister, remake de la película Twister del 90, o Tornado como la conocemos mucho, y también la película Maxine, uno de los estrenos más esperados, y también les recuerdo que mañana en Cine Normandy, la película Scanners a las 7 y un cuarto de la tarde. Y también saludar a nuestro patrocinador del día de hoy, Skynet, una empresa que está viendo y velando por lo mejor de la humanidad. Esto fue el capítulo de hoy día, nos veremos en una siguiente entrega de... Cápsula Z.